hola a todos hola a todos venga va, una, dos y tres hola a todos pero puedes decir tu también hola a todos que siempre digo yo todo una, una, una y tres hola a todos hoy os traemos un vídeo que hemos visto por youtube se llama quién es más probable que y lo vamos a hacer esto que veis aquí es harina y lo que vamos a hacer es que vamos a leer una pregunta y entonces el que creamos que es más probable que haga eso pues la harina va a ir a la cara lo hemos visto, nos ha gustado mucho, es muy divertido la verdad es que nos hemos reído bastante y nos apetecía hacerlo, así que no, vamos a empezar si no, vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar quien sería probablemente el que nunca vaya a la universidad me invitation ay que vaino que va ojo que va ojo que respira por la nariz oia mi no me voy a mojarse el pelo eh la cara, la nariz y eso ay, 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 qué bonito Kari, así para antes, acúdete ay, suena bueno, hija, solo se agarre ay, venga ya, Kari, que lo bueno es que se vea casi te la respiro ¿quién es más probable que se convierta en un cantante famoso? venga pero la frente, es que no tienes casi harina niño, la frente no ay, estoy llorando todavía por favor ¿qué, no cuido nada? es hipocatita ¿quién es más probable que se enamore de un profesor? bueno, venga, otra bubada pues no, ¿quién es más probable? ¡caya, Kari! ¿quién es más probable que se haga asquerosamente rico? se trata no tengo que atravesar la madera de la mesa, eh o sea, esto es duro es que no te lo lo he puesto para antes, Kari te lo he puesto la verdad es que los ojos ay 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 a ver, otra te lo creo yo, te lo creo te juro por Dios que ha pasado un gato un pájaro claro, está ahí el gato se me ha metido por la... por ahí pero está pasado otro por aquí ¿qué dices? coño, yo te he visto así por aquí hay un infeclado yo del vídeo mirad por qué se ha metido, que se ha metido por ahí ¿quién es más probable que sea adicto a Facebook? venga no vamos venga sube rápido es que la gente no te da ¿por qué no la apoya? ¿por qué estoy llorando? ¿por qué me gustaste agosto? ¿qué me gustaste agosto? suplo perrillo ¿quién es más probable que sea adicto a los hermanitos? ¿qué le parece chino? ¡unos manuelos! es que lo bueno sería no quitárnoslo sí, claro, y no respiro por lo menos de la nariz ¿quién es más probable que escucha escondidas una conversación? ¡venga! ¡hostia, te he chupado el pelo! ¡ahora sí! ¡me caí el pelo! ¡me voy a morir más la boca! ¡me voy a morir más la boca! ¡ay, estoy llorando! ¡pero que no me voy a morir más la boca! ¡ay, estoy llorando! ¡qué es esto! ¡ay, estoy llorando! ¡que te vas a meter por la boca a mi ¡ay! ¿Quién es más probable que se haga vegetariano? Otra vez Bueno, Adol Ahí está Empanadita No veo nada Está blanca, parece que tienes una mascarilla Empanada otra vez ¿Quién es más probable que desarrolle la manía de chuparse el pulgar? Tú ¿Qué manías tengo yo? A ver, yo tengo muchas manías No O sea, no Nada Ahí está Voy a dejarla en otro Así me coge aire Por si acaso ¿Quién es más probable que se coma su tarta de cumpleaños solo? ¡Oh! ¡Parte de ojo también! ¡Ay! ¡Que no puedo mantenerlo! ¡Porque siempre es chino, tío! Y me haces gordo ¡Mira qué buflete este hace! Y dice ¡No lo pique! ¿Quién es más probable que se quede tirado en sus vacaciones? Los dos Los dos Los dos Los dos Hombre, vamos juntos ¿A dónde? ¿No tienes gradi? No, pero tú a mí y yo a ti ¡Ah, vale! No No, pero... ¡No lo has puesto! ¡Ah! ¿Cómo quiero? ¡No lo has puesto! ¡No lo has puesto! ¿Cómo quiero? ¡No te has engañado! me has engañado luego lo ves te has puesto la mano mira cabrón y me has dado una hostia cari un golpe me has dado una hostia cari cari te estoy viendo no 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 quien es mas probable que olvide el cumpleaños de un ser querido pero avisa coño avisa ah quien es mas probable que lo pillen dicen una mentira que asco que asco me tiene asco la harina venga venga es mas probable que se olvide lavar los platos venga jajajajaj jajajajajaj pero porque no me gusta no me voy a decidir ay aquí un poquito hasta aquí ya ha llegado el vídeo como veis nos hemos reído un rato hemos acabado enteros porque es que nos tenéis que ver estamos llenitos de harina y nada esperamos que os hayáis reído mucho con nuestras caras de harina y con quien es más probable que, así ya nos conocéis un poquito más tengo que hacer otro pero con preguntas un poco más salseantes, ¿no? vale, si tenemos muchos likes haremos otro con unas preguntas un poco más salseantes y nada esperamos que os haya gustado mucho que os dejamos nuestros instagram como siempre, que os suscribáis y le deis like jajajajajajajaj salga ya